La guerra es algo horrible, es un acontecimiento que muchos por suerte no tuvimos que vivir. La cantidad de desgracias y caos que provienen de estos acontecimientos marcan la historia tanto de la humanidad como de cada país. A su vez es un fenómeno que refleja bastante la naturaleza humana, con estas guerras de pertenencia y poder deja lucir el lado violento de los seres humanos y los beneficios monetarios terminan siempre para unos pocos. En el cine tuvimos muchas obras crudas que hablaron de los horrores y la tragedia que puede traer consigo estos acontecimientos para los civiles. Pero esto no es algo que pase con los videojuegos, sino todo lo contrario, disfrutamos de ser el soldado que sale en combate a luchar por las causas de alguien más. En la saga popular de Call of Duty siempre manejamos a este individuo, el soldado. Las primeras entregas tenían una tensión realista del campo de batalla. En los últimos videojuegos esta saga se fue inclinando por una perspectiva más hollywoodense, como por ejemplo Advance Warfare entre otras. En este juego nos imponen exoesqueletos y pasamos de hablar de lo malo que es la guerra a dar saltos y brincos para derrotar al malvado Kevin Spacey. Creo que esta única entrega tomó mucha inspiración de Elysium, de esa película de ciencia ficción que nos hablaba de la diferencia de las clases sociales. Con un poco de acción innecesaria de por medio, pero que deja bastantes conceptos tecnológicos para que Call of Duty los tomara y se inspirara para realizar sus mecánicas. Hasta ahora todo marcha lo típico, el pegar tiros implementando una que otra mecánica por cada entrega. Estas son las causas por las cuales esta franquicia es repudiada, por no ofrecer con tantas entregas una vista más allá y menos banal sobre la guerra, o al menos intentar algo más innovador. El cine ochentero y esa mezcla entre sigilo y acción desenfrenada fue fundamental y que tanto inspiró a Hideo Kojima para realizar sus Metal Gear. Obviamente que la quinta parte está más influenciada en todo el tema de la guerra fría, el espionaje y el combate desenfrenado. Con anteriores entregas, la saga Metal Gear supo mirar más allá y lograr ser juegos antibélicos, y con unas historias muy profundas. Pero hoy en día, con su último juego, nos hizo disfrutar de unas mecánicas excelentes sobre un juego bastante repetitivo, de destruir, matar y rescatar. Y no olvidemos que todo eso con esa esencia de película ochentera. ¡Ojo! Kojima intenta contar una historia y hablar sobre las consecuencias de la venganza, pero está tan apartada del gameplay principal que pasa a segundo plano, además de estar fragmentada y rellenada por misiones para el gozo y disfrute del jugador sobre el combate bélico. Estos juegos pretendían algo más de lo que eran, incluso Call of Duty. Pero existen juegos que van al caso, que tocan el tema de la guerra sin ocultar lo divertido que puede ser mecánicamente en un videojuego. Y para ello está Wolfenstein The New Order. El cual nos plantea un mundo donde los nazis ganaron la guerra y tienen armamentística superior y tecnológica. No intenta hablar sobre las consecuencias de la guerra, simplemente te da una escopeta y quiere que salgas a destrozar nazis. Tiene una historia que va de la mano con el gameplay, donde nos presentan un grupo de inadaptados que acaban con todos los nazis que les sean posibles. Esta filosofía sangrienta y violenta sobre los malos y los buenos está, obviamente, influenciada por Bastardos sin Gloria. Además de que podemos ver el estilo de violencia que maneja Tarantino en sus películas durante todo el juego. Al igual que Bastardos sin Gloria, no son obras antibélicas. Ambos productos quieren que disfrutes de la sangre, de la violencia y te dan una mínima justificación para cometerla. Sin pretensión y sin querer ser más que eso. Y ambas cumplen con lo que ofrecen. Spec Ops The Line es un juego de culto y que se habló mucho de él, especialmente en YouTube. Donde hasta el día de hoy sigue siendo alabado y aclamado por lo que hizo en su momento. Su concepto es que te va hundiendo cada vez más en la guerra y lo que conlleva. Donde constantemente nuestro personaje intenta justificar sus acciones y sus errores. Tanto en gameplay como fuera de él. Muchas veces nuestros compañeros dudarán si estamos haciendo lo correcto o no. Existe un constante conflicto que lleva a nuestros protagonistas a destrozar tanto su entorno como a sí mismos. Es profundo y tiene los momentos más impactantes que vi en un videojuego. Si bien este juego no puede ser comparado con ni Metal Gear ni Call of Duty por el hecho de que no intenta pretender algo más. Tampoco es como Wolfenstein. No quiere que disfrutes de la guerra. O sea, sabe que lo haces pero te va a mostrar las consecuencias de tus actos. Es constantemente una obra que te va a echar en cara lo mal que haces las cosas. Sabe que te gusta matar. Y en toda la historia el protagonista va a intentar justificarse. Va a intentar justificar sus acciones. Demostrándonos al final de la obra que nada de esto valió la pena. Finalmente tenemos a This World of Mine. Hasta ahora en mi opinión uno de los juegos más representativos de lo que es la guerra. El juego se basa en los acontecimientos de la guerra de Bosnia. Específicamente en la guerra de Sarabajero. Ocurrida entre 1992 y 1994. Fue una guerra injusta en todo sentido. El ejército quería realizar una limpieza étnica. Muchos civiles fueron asesinados. Fueron masacrados y fusilados. Como dije, era una limpieza según ellos. Las personas jamás creían que algo así podría ocurrir. De un día para el otro, los tanques que avanzaban por las colinas comenzaron a bombardear la ciudad. Y los francotiradores tuvieron tiro libre a todo lo que se mueva del otro bando. Civiles, niños, madres y ancianos. ¿Qué hace This World of Mine diferente? Bueno, esta obra nos pone en la piel de los civiles. Caso contrario a todos los demás videojuegos que antes nombré. No tenemos armas, no sabemos combatir y debemos buscar recursos para sobrevivir. Deberemos tomar decisiones difíciles como por ejemplo tener que robar una pareja de ancianos. Dejar sin medicina y sin comida a otra familia. Pasar las noches con miedo a que entren a nuestro hogar y lastimen y roben a alguien. Cuidarnos entre nosotros, sanar a nuestros compañeros, buscar entre la basura para tener una cama, un colchón. Quemar libros para no enfriarse. Esto es This World of Mine. Donde uno puede enfermarse, morir de hambre, morir de alguna enfermedad, de algún ladrón, de otro superviviente o un francotirador. Es un videojuego crudo y comparado a los demás querremos terminarlo cuanto antes y dejarlo atrás. Ya que es así, no es un juego para disfrutar, es para vivir la experiencia. Es algo diferente, algo que fue producto de un estudio indie. Creo que al menos lo más importante está dicho. Mi conclusión final es que en el medio del videojuego, la guerra se trató de una manera un tanto banal y básica. Pero gracias a las puertas que abrió This World of Mine en 2014, más videojuegos indies pudieron retratar y tocar el tema de la guerra desde una perspectiva más realista. Aunque en cierta medida sería muy hipócrita de mi parte terminal con este mensaje. Esto que acabo de narrar es algo que escribí hace unos 4 meses específicamente. Pospuse este video porque quería probar una obra de Ubisoft independiente. Valiant Hearts. El juego tiene el contexto de la primera guerra mundial y nos van a ir contando diferentes historias para cada uno de los personajes. Con su arte, aligera y baja al máximo la violencia. Sirve muy bien como juego educativo, ya que hace mucho énfasis en dar detalles e información al jugador. Sin dudas, es un lujo para todo aquel amante de la historia. Pero aún así, esta obra está intentando llevar el puzzle a la guerra en los videojuegos. Es sencillamente hermoso lo que intenta, pero no deja de ser un juego simple, básico, por la nula y poca interacción. El hacer algo nuevo no quiere decir que sea bueno, pero hay que decirlo. Simplemente jugando a este videojuego me aburrí. Me aburrió el hecho de su simpleza, el hecho de que sea tan básico. Y debo decirlo, estas últimas semanas estuve jugando al multijugador de Call of Duty Black Ops 2. Me llegó de casualidad a mis manos y pude probar su online. El multijugador que mantiene una comunidad bastante grande al día de hoy a más de 5 años de su salida. Es un juego que me hizo disfrutar, la pasé bien y el tiempo se me pasó volando. A veces necesitamos que un juego nos haga vivir experiencias. Pero otras veces necesitamos que un videojuego nos introduzca en su mundo, en su jugabilidad y que nos lleve a superarnos. Siempre voy a ser crítico con esta saga por su historia y por lo que representa. Pero eso no quita que no sea un juego entretenido. Así que al hacer este video no pido que se reduzcan y desaparezcan las obras como Call of Duty. Solo espero que dejen su pretensión de contar una historia a un lado. Al hacer este video pido que demos atención a muchas otras obras, pero sin quitarle el mérito a otros videojuegos.